Hola, hola mis queridos seguidores de Guitarra Facilita con el General. Bueno, seguimos con este grupo de cancioncitas de la vieja guardia cristiana con un gran mensaje. Y esta en particular, a mi me gusta mucho porque tiene un panorama actual, mundial, que ha trascendido a través del tiempo, guerras, hambres, delincuencia, inseguridad, todo lo que está aquí es lo que se ha venido cumpliendo. Y la ventaja de nosotros es que nuestro hogar no está acá permanente, sino que estaremos en otro lado lejos de tanta cosa fea. Bien, tiene bastantes notas, como 7, pero la nota que yo pongo, más con este equipo que tengo de la NASA, vea, presentamos que la nota principal es Do mayor. Seguimos con un Do 7. Tiene Fa. Tiene Sol 7. Y tiene un Fa menor. Muy bien. Vamos a preparar aquí para tocarlo. Muy bien. Este hino se llama Señales. Tiene una música y una letra muy bonita. Es bastante dinámico, así que voy a llevarlo tal vez un poco más suave que el ritmo normal para que puedan captar bien las notas y me calcen a mí a la hora de ponerlas, oye. A veces el tiempo no calce muy exacto, pero vamos a ver. Señales. Do mayor. Ah, bueno, vamos en el segundo traste. Cuando caminando por el mundo voy Puedo ver las huellas desatar guerra, sangres y gran confusión son señales que Jesús cerca está La prensa, la radio se encargan de anunciar Los desastres en el mundo actual Suicidios, robos e injusticia social Todo es obra de Satanás Oh, qué alegría mi alma da Al recordar que mi hogar no es aquí En este mundo lleno de maldad tan cruel Más espero de Dios, lugar mejor Más espero de Dios, lugar mejor Estadistas gobernantes buscando están La forma de salvar la humanidad Explosión demográfica y contaminación Jesucristo es la solución Oh, qué alegría mi alma da Al recordar que mi hogar no es aquí En este mundo lleno de maldad tan cruel Más espero de Dios, lugar mejor Más espero de Dios, lugar mejor En este mundo lleno de maldad tan cruel 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 Ay, qué mensaje más potente, ¿no? Pero la clave ahí, ¿cuál es? Jesucristo es la solución Bien, gracias por estar en el canal, estar ahí y que puedan aprender de esta música tan bonita, música antigua, con buenas notas y que nos queda, vernos en el próximo video.